Tu amiga me estaba llamando porque le hablaste de mi Dijiste que yo era un diablo, lo paro hasta que se lo metí Tú eras también bien puta y no te quiero Por eso mami, sin más te bloqueo Tenemos putas en el Instagram bloqueadas Tenemos haters y a sus fanaticas Llámalo tuyo cabrón o echa pa' atrás Que si salgo a quitarte la vida no verás ni el flash Tenemos putas en el Instagram bloqueadas Tenemos haters y a sus fanaticas Llámalo tuyo cabrón o echa pa' atrás Que si salgo a quitarte la vida no verás ni el flash No quiero esquitofrenics que resurjan como el ave fénix Si estás despechado es mi culpa y si es mi culpa agarro las tenis Yo me voy corriendo pa' fénix hablándote como en las pelis Que te quiero pero te aseguro mi vida que otro te haría más feliz Y aún así se me pasa explotando la línea del móvil pidiéndome un hijo Si no me testean el whatsapp se pasa tres horas llamándome al fijo Si no se lo cojo me explota el telefonillo El telefonillo Pasando notitas por bajo la puerta si estás con esa la cuchillo Tata de psiquiátric mi nena la problemática Dicen que tiene una plastic y no cambio la percoce por tranqui De las locas primera del ranking no se viene con su sangipanqui Por eso cada bichi que pasa por casa la pata y le arranca los panties Una loca llamándome al fondo Otra psycho quiere relación Y aún así yo me siento cabrón Por mí es que esa bichi muere Lo suyo parece un tapón Conmigo no usaba ni condón Me lo mamaba con el bron Diciéndome que no lo quiere Pero tenemos putas en el instagram bloquear Tenemos haters y a sus fanáticas Llámalo tuyo cabrón o echa pa' atrás Que si salgo a quitarte la vida no verás ni el flash Tenemos putas en el instagram bloquear Tenemos haters y a sus fanáticas Llámalo tuyo cabrón o echa pa' atrás Que si salgo a quitarte la vida no verás ni el flash Chill, dímelo baby ¿Qué pasó? Yo ya te tengo bloquea' A ti y a tu amiga también No pueden conmigo puñeta Esto es Junior K Selecting for life cabrones Coffee once again Dímelo baby Tu amiga me estaba llamando Porque le hablaste de mí Dijiste que yo era un diablo No paro hasta que se lo metí Tú eras también bien puta y no te quiero Por eso mami Sin más te bloqueo No paro hasta que se lo metí No paro hasta que se lo metí Ustalla No paro hand�